Este 8 de junio se cumple un aniversario más del Verde Olivo, son 193 aniversarios. Así lo dio a conocer el director de tránsito departamental, Víctor Velázquez. Se celebra 93 años de esta unidad a nivel nacional, pues nosotros estamos haciéndolo hoy y bueno, festejar con una visión hacia el futuro, como tránsito, porque nos queda unos retos importantes que es realizar en nuestro plan de trabajo. Y lo vamos a cumplir como lo hemos estado cumpliendo hasta ahora, para garantizar la seguridad en las calles, en las caseteras, y para el bien de nuestra sociedad y de toda la población tarijeña, especialmente aquí en Tarija. Por otra parte, el director de tránsito menciona que se están realizando diferentes campañas para la concientización de la población. Así también menciona que los accidentes realizados solamente es por imprudencia del conductor. Otros datos estadísticos en lo que va de este primer cuatrimestre, que los accidentes en su mayor porcentaje son por imprudencia de los conductores. Entonces, dentro de esas imprudencias están pues la inobservancia a las normas de tránsito, el exceso de velocidad especialmente. Entonces, nosotros estamos con campañas de acuerdo a nuestro plan operativo anual, con campañas a conductores, tanto particulares como públicos, y también en las universidades. Gracias.